Y precisamente ya que está usted aquí, vamos a aprovechar para que nos muestre precisamente cómo se hace una meditación. ¿Le parece? Vamos a invitar a nuestros compañeros y sobre todo a uno de sus fanáticos, nuestro compañero, el gordito de Molina. Bienvenido. Raúl de Molina, bienvenido. Raúl. Un placer. Bienvenido, mi Raúlito. ¿Cómo estás? Bien, bien, de lo más bien. Un placer de estar aquí con ustedes. Aquí estamos todos, doctor, para que usted nos muestre cómo podemos empezar a meditar. Sí, pero creo que tenemos que estarse. Sí. Vamos a sentarnos, mejor. Vamos a sentarnos, mejor. Cierren sus ojos, observen la respiración. Permitan que su mente escuche su respiración. Pongan su estado de conciencia en el corazón. Y manténganlo ahí, de una manera relajada. Y ahora presentemos cuatro intenciones. Repita silenciosamente dentro de su corazón esas cuatro intenciones. Y observa con conciencia cómo inhalas y exhalas el aire a través de la nariz, sin manipularlo. Espera silenciosamente dentro de tu cuerpo. Relaja. Relaja en tu cuerpo. Pongan unos segundos y abrid tus ojos. Toma unos segundos y abre tus ojos. ESO FUE MENOS DE UN MINUTO DE MEDITACIÓN Y YO CREO QUE NOS CAMBIÓ EL ESTADO DE ÁNIMO A TODOS, NO? QUÉ RICO, LAS MANOS, TODO. GORDITO, ¿CÓMO TE SENTISTE? BIEN, AHORA ME TIENEN QUE ENSEÑAR QUÉ ES LO QUE TECO HACER PARA PARAR DE COMER. TENES QUE TENES QUE OYE, QUÉ MARAVILLA, TE VA A DAR UNA TERAPIA A TI EN PRIVADO PERSONALIZADA, MI GORDITO. TÚ TIENES ALGUNA PREGUNTA? PORQUE MENOS DIO, PUT YOUR HANDO HERE, AND ASK AM I HUNGRY FOR FOOD OR HUNGRY FOR SOMETHING ELSE. ANTES DE COMER PONERNOS LA MANO DIN. PUT FOOD IN THEIR BODY ONLY FOR TWO REASONS, ONE, THEY'RE HUNGRY FOR FOOD, OR THEY'RE HUNGRY FOR SOMETHING ELSE. DIN. PORQUE LA GENTE PONE COMIDA EN SU CUERPO POR HAMBRE O POR TODO LO DEMÁS. ATENCIÓN O POR TODAS LAS NECESIDADES EMOCIONALES QUE MENCIONA DIPAK, NO? ¿QUÉ LE PREGUNTABAS? ÉL LE PREGUNTABAS A RAÚL PREGUNTATE, PON TUS MANOS EN EL ESTÓMAG. PORQUE LA GENTE PONE COMIDA EN SU CUERPO POR HAMBRE O POR TODO LO DEMÁS, ATENCIÓN O POR TODAS LAS NECESIDADES EMOCIONALES QUE MENCIONA DIPAK, NO? QUIEREN EXPERIMENTAR LA SENSACÓN DE SALUD PERFECTA, A PARTIR DEL 11 DE MAYO TENEMOS DE MANERA GRATUITA EN LÍNEA NUESTRO SEGUNDO CICLO DE MEDITACÓN, EL PRIMERO FUE CREANDO ABUNDANCIA, CASI 400 MIL PERSONAS SE REGISTRARON, ISMAELCALA.COM BARRA MEDITACÓN, CHOPRA MEDITACÓN.COM, AHÍ TIENEN TODA LA INFORMACÓN, ASÍ QUE HÁGANLO PORQUE LES CAMBIA LA VIDA. ES FREE, GRATUITO, TOTALMENTE GRATIS. ESO ES LO MÁS MARAVILLOSO. DOCTOR, A NOMBRE DE TODOS EN DESPIERTA AMÉRICA LE DAMOS LAS GRACIAS, HA SIDO UN PLACER, UN LUJO TENERLO AQUÍ EN CASITA Y VUELVA PRONTO. NAMASTÉ. GRACIAS, TIPA. QUÉ MARAVILLA.